¿Cómo llegué a este punto? Es muy difícil de explicar Mañana llega mi ahijado A pasarse unos días en este rancho Quiero que vayas y lo recojas No me gustaría que le pasara nada Que te quede claro Que te pago para que le des en la madre a Eduardo No para que mates ilegales De muy buena fuente sé Que se mueve la luz del día Como si no debiera nada Al grano Leonora, ¿qué quieres? Leonora está muerta Ahora soy la madrina Que te quede bien claro, cabrón Adiós, mi niño ¡Burro! ¡Burro! ¡Muerto! El tigre me tiene que responder por esto Leves Mátenlos Juro Que esto no se va a quedar así Nosotros Nosotros Seguimos causando infiernos Trozando lacras Sea de noche O sea de día Dicen que soy hombre de cuidado Que siempre traigo aquí Voy tomando Soy como el tigre Una césima de naturaleza Yo y mi malaga Nos demoramos a cualquier presa Los tratos Los tratos Que los sacos En el país Que tienen Una mosquera Suenan los fuegos También bazookas Tuelan cabezas Habrán ser ratas Vamos llegando Bien atizados Arrepancando Y mis soldados Son desquiciados No tengan duda Bien preparados Y son expertos En la tortura ¡Elegancia! Con la calanca Tenemos tanto Por eso nunca nos deja avanzar De alguna manera Tenía que mantener a mi hija Sí, hermano Poniendome a mí No pendeja No te quedes atrás Que abren No los abrimos Pinches guachos piojosos Yo aquí soy el gobierno Y el narcotráfico En ellos Sangre corre por mi cuerpo Pero es nada Comparado con todo Lo que yo he hecho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El narcotráfico Tuciones ¡Suscríbete al canal!